Aquí tenemos la visita del diputado Eliseo Fermín, diputado que no necesita presentación, bien conocido por la gente, le recuerdo el 752-8383 y 752-8373. Le voy a agradecer a la gente que llama a este programa, que por favor, que por favor, cuando llame, le haga preguntas al diputado. Quiero saludar a un oyente, ayer estaba en la calle y me llegó un oyente, estoy buscando por acá el nombre, yo lo anoté, el señor Villalobo, creo que Pablo Villalobo, me dijo, yo te escucho todos los días, Pablo Villalobo, Pablo Villalobo, oyente de Mararritmo 900 y del programa Caiga Quien Caiga. Mi teléfono para la mensajería de texto, ya me han enviado varios mensajes, ahorita los leo, déme en tiempo, 0414-631-8141, 0414-631-8141. Bueno, Eliseo Fermín, diputado, usted también ha sido uno de los diputados que más ha denunciado al gobernador Arias Cárdenas y al gobierno nacional. El tema de las termoeléctricas ha sido muy importante, es muy asertivo además usted. Yo siempre he dicho que Eliseo es uno de los diputados que se caracteriza porque no da puntillas sin dedar. Cuando hace una denuncia presenta las pruebas, lo certifica, es decir, usted no hace denuncias porque me dijeron, porque le comentaron. Ahora, en este momento hay orden de detención contra un diputado, por cierto, también de la oposición en el Consejo Legislativo como Lester Toledo. No teme, Eliseo Fermín, porque ayer detuvieron diputados y ayer cuando detuvieron al diputado Luis Brito de la Asamblea Nacional, le dijeron, mira que yo tengo inmunidad. Y el militar le dijo, es la inmunidad que vale la que tengo yo aquí, las armas. No teme, Eliseo Fermín, que corra la misma suerte. Bienvenido al programa, por supuesto, que el diputado Lester Toledo. Muy buenos días, Ángel. No, la verdad es que no, porque aprendí en mi familia que quien vive con miedo no vive. Cuando uno se dedica a este tipo de cosas y tiene una representación popular, no es solo para tener prebendas, sino también para correr los riesgos que significa defender la democracia en momentos como estos. Esa actitud de ese militar efectivamente indica de que en Venezuela esta gente ha dado al traste con la democracia. Nosotros no debiésemos estar preparándonos para ir a Caracas a exigirle al organismo electoral que dé el cronograma y las fechas en las cuales el venezolano debe ejercer su derecho constitucional. No, de ninguna manera. Eso es una enfermedad. Estas señoras del Consejo Nacional Electoral lo que demuestran es la enfermedad de nuestra democracia. Tú como abogado sabes que la Constitución no establece que en la mitad del periodo, más un año después de que se va a hacer el referéndum. No, la Constitución dice que el referéndum será a la mitad del periodo, con la convocatoria de la gente. Y ahorita tenemos un ejemplo en Colombia, por favor. Un mes creo que hay elecciones. 38 días suficientes para convocar la consulta del pueblo. Un país que tiene bastantes más electores que Venezuela. Y territorio también. Sí, un poco más de territorio, pero mucho más escabroso. Son suficientes 38 días para consultar al pueblo. Y yo recuerdo que la planilla, luego de otra movilización, fue entregada el 27 de abril. Y estas señoras están anunciando la fecha, la posible fecha, porque nadie tiene certeza, seis meses después para seguir recolectando firmas. Eso me parece a mí algo más que ineficaz. Eso es una corrupción. ¿Por qué? Porque tú estás trastocando lo que dice la letra de la Constitución. Y los venezolanos tenemos el deber constitucional de cuando se pone de lado la Constitución, reestablecerlo. Así como hay que reestablecer el derecho constitucional a su fuero parlamentario, que tiene el diputado que me acabas de mencionar, así también hay que colocar en su justa dimensión la fecha de las elecciones parlamentarias, perdón, regionales, que no debieran tener ninguna discusión. Es cierto que los factores adversos al gobierno, a que la gente esté pasando hambre, tienen el derecho a conocer ya el cronograma. Y es un abuso de parte de la institución que se ha enquistado en el gobierno, esa especie de conglomerado de intereses ocultos que están allí en el gobierno, que no quieren de ninguna manera que se consulte al pueblo. Y esto va en contrario a lo que decía Chávez, que se sentía orgulloso de haber consultado al pueblo creo que 19 veces. Entonces ellos se jactaban, tenemos al pueblo y cuando quieran, y si quieren se las hacemos mañana y se las hacemos pasado, y ahora tú los ves temblando, temblando. No quieren mayoría ahora parece, ¿no? No, pero es que no quieren ningún tipo de elección. Ni este año ni el otro ha dicho cabello, ni las regionales, ni nada. Y cuando no hay elección, ¿qué hay, Monagas? Entonces estos señores se están declarando dictadores. Es ver lo que vimos ayer, cómo se violaba la ley resort por parte del gobierno nacional transmitiendo escenas, además vergonzosas, mentirosas de parte del gobierno, tratando de intimidar al pueblo de Venezuela, que es lo único que ya les queda, demostrando que quienes tienen miedo son ellos. No debieran tener en este momento temor a hacer las elecciones. Pero yo digo más, no es democrático escoger la fecha de las elecciones. Las fechas están dentro de la constitución y así debieran cumplirse. Cuando tú escoges la fecha o le escuchas a dirigentes del partido de gobierno decir, no, lo que pasa es que no podemos ir a elecciones porque vamos a perder todas las gobernaciones y lo vamos a perder todos y el proceso no se puede perder. ¿Tú crees que ese es un razonamiento democrático? A mí me parece que eso es una vagabundería de unas personas que se están aprovechando del gobierno simplemente, esta es una responsabilidad que la digo yo, simple y llanamente para robarse todo. No solamente los recursos del país, sino la esperanza de vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Aquí no debiéramos estar pasando por esto. A esas señoras se les han puesto las huellas, las planillas, se les han dicho de todo para que hagan lo que le ordena la constitución y que el pueblo que tiene el derecho libérrimo a convocar o no convocar el referéndum revocatorio se exprese tal cual es. Y el pueblo tiene el derecho no solo a revocar al presidente de la república, sino a revocarlo este año para que se cumpla lo que está establecido en la constitución, que si el pueblo quiere cambiar el sistema, pues se expresa este año, si lo cambiamos y vayamos a una elección y el pueblo decida quién será el próximo presidente de los venezolanos. Yo escuchaba ayer parte de la cadena del capitán, que bueno, creo que ahora que es mayor también, no vi la cadena del presidente, desconozco si hubo cadena del presidente, pero recibí un feedback, o sea, unos comentarios, a lo mejor ya estaba, tengo problemas como toda Venezuela con el internet en la casa y con la televisión, parece que se excedió en los epítetos, en los, vamos a decir, en algunas calificaciones, tanto Diosdado como el presidente Maduro. ¿A qué cree usted que obedece esa situación? Vamos a decir, los líderes del proceso revolucionario que serían, en este momento serían Diosdado Cabello y el presidente Maduro. Yo los categorizaría como los dos más grandes reposeros del país. Pues tú has visto que últimamente ni el señor Cabello ni la señora Flores van a la Asamblea Nacional a cumplir con su trabajo. Ahí están timando la voluntad popular de los chavistas que los pusieron allí. Están traicionando a los chavistas, no los están defendiendo. Bueno, estas personas están dedicadas a violentar la Constitución, a hacer cualquier tipo de señalamientos inmunemente. Ya sabemos que en el programa de Diosdado se presentan grabaciones personales de las personas. Disculpen. Sí, sí, no, violación del secreto. Del secreto. Sí, del secreto, pero también presentan cosas que son mentiras, porque no existieron, las cambian de orden, hacen una cantidad de cosas. Él se la pasa diciendo quién viaja de la oposición, pero no dice quién viaja del gobierno. Por ejemplo, yo no le he escuchado decir nada, ni ñe, como decimos aquí en el Zulia, acerca de los viajes que se investigaron de la niñera de Eliajagua, que viajaba en avión privado y armada. Parece que eso le costó la salida. No está dentro del círculo Eliajagua. Tenemos una llamada telefónica, Eliseo, 6-16 minutos. No hay llamada telefónica, seguimos conversando con usted. Todo está bien clarito. La gente le está prestando mucha atención y está preparando su maletita, para hacer su voz en su cara. ¿Usted va a ir a Caracas? Claro. ¿Usted se va por tierra o por avión? Por tierra. O sea, el Nuevo Tiempo se va todo... No, no, hay diversas cosas. Yo lo que quiero es tratar de contribuir. Juan Pablo Juanipa también se va por tierra. No solamente ir yo, sino llevarme cuatro personas más, de tal manera de contribuir con Venezuela. Perfecto. Eliseo Fermín, sin embargo, hay gente que opina que ustedes están alterando la paz. Hay gente que dice, que a veces llama al programa y dice, dejen gobernar a Maduro, dejen gobernar a Maduro. Desde que ganó le tienen una guerra. El presidente está lleno de buenas intenciones, pero es la guerra económica, es el saboteo. ¿Qué le podemos decir a esos venezolanos? ¿Están equivocados esos venezolanos? Primero, aquí no hay ninguna guerra de parte de nosotros. Estamos ejerciendo un derecho constitucional a la protesta y sobre todo a conocer... Fíjate el pedimiento primario. Que el CNE dé el cronograma. Imagínate tú, seis meses después que dio una planilla. Ese es el motivo de la concentración. Pero por supuesto, porque nosotros no podemos seguir adelantando un proceso donde esta señora quieren poner los lapsos a su real... ¿No quieren derrocar ustedes al gobierno? Porque la gente del gobierno dice que ustedes quieren derrocar al gobierno, como el 11 de abril, que es una reedición. Derrocar significa que nosotros estaríamos utilizando mecanismos no constitucionales. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo quiero que este gobierno se termine ya. Y para eso estamos utilizando la constitución. Cuando tú utilizas la constitución, no es derrocar. Eso es como decir, si tú me convocas a una elección, tú quieres derrocar al gobierno. No, eso es lo que está establecido en la constitución. Que tú finalizas en determinado momento y que se va a elegir un presidente. Puede ser el mismo, puede ser otro. No, tú estás haciendo campaña en mi contra, me quieres derrocar. No, yo tengo el derecho constitucional a hacer campaña en contra del gobierno. Y tengo el derecho constitucional a convocar el referéndum revocatorio y que el pueblo, en elecciones libres, defina quién va a ser el próximo presidente de la república. Allí no cabe la palabra derrocar. Solo que ellos se creyeron aquello de que no volverán, que es la primera mentira que se cayó el 6 de diciembre, y de que nunca más en Venezuela gobernaría otro tipo de personas. Ese propio eslogan, un eslogan antidemocrático, porque la democracia significa alternabilidad. Y cuando tú le dices a los demás, tú participas en la democracia, pero no volverán. O sea, ustedes no ganarán nunca. Eso significa que, o no ganará nadie distinto a lo que nosotros significamos, significa que no tienen voluntad democrática. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional. Ahora hay algunos ejemplos que yo vengo colocando. Este gobierno se montó en una mentira. Mira, lo primero que dijeron es que aquí no se construían viviendas en Venezuela dignas para la gente. ¿Que han hecho un millón de viviendas? Primero que eso es falso. Tengo cientos de horas de grabación de viviendas que han tumbado, y yo estoy seguro que este programa llega a muchísimas de ellas, y a lugares de personas que saben de eso, que llegaron, le tumbaron el rancho, le tumbaron la casa a la persona porque le iban a construir una vivienda y hoy apenas tendrán unas cabillas el que salió mejor parado, ¿no? A uno le falta el techo, a otro le faltan las puertas. Eso sí, a los del Consejo Comunal del Sector y al grupito que está en el PCV no le falta nada. Esa casa la terminaron, tiene más cuartos que...